Hola, mi nombre es Luisa Valeria, tengo 10 años, estudio en la Escuela de Música de Cepas y vivo en Cali. Fue como hechizo, lo que pasó, un amor veló mi corazón, no pude ponerle condición, pero si acaso no soy igual, no piense más. Fue como magia, su suavidad, el logro borrar mi soledad, no me acuerdo, no puedo crecer, pero es verdad que me cautivó, su forma de ser. Si fue hechizo, no fue hechizo, eso no me importa ya, pues mis ojos son sus ojos, y mi ser solo su ser. Si fue hechizo, no fue hechizo, ya no me preocupo más, soy feliz entre sus brazos, esto es una realidad.